¿Ya armaste tu rutina básica de skin care y querés complejizarla un poco? ¿Querés dar un pasito más allá para tener una rutina un poco más compleja? Bueno, este video entonces es para vos. Acompáñenme nuevamente a la farmacia a seleccionar productos para cada tipo de piel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a armar rutinas diarias un poco más complejas para cada tipo de piel. En el último video de esta serie vimos cómo armar una rutina básica de tres productos. En el video de hoy vamos a dar un pasito más allá y vamos a ver cómo seguir sumando productos y activos que sean accesibles a nuestra rutina. He esperado 25 largos años este momento. Sumar productos a la rutina puede sonar muy tentador, pero debemos hacerlo de manera adecuada. No sirve de nada sumar productos por sumar. Vamos a gastar dinero y tiempo y a lo mejor ni veamos resultados. Es por eso que hoy vamos a ver cómo sumar productos a una rutina básica de manera correcta. Antes de seguir, si les gusta el contenido de mi canal, no se olviden de darle un like a este video y compartirlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que son un video nuevos. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como arrobasimón.scarano. Ahora sí, a la hora de complejizar una rutina diaria básica, debemos tener en cuenta algo que es crucial. Y que yo siempre les digo que es crucial. Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? El objetivo de nuestra rutina. Para evitar así comprar por comprar y terminar con millones de productos que no nos sirven o que no se adecúan a las necesidades de nuestra piel. Es súper importante conocer qué es lo que queremos lograr con nuestra rutina. Qué es lo que queremos mejorar de nuestra piel. Es decir, antes de salir a gastar el sueldo recién depositado, debo preguntarme. ¿Qué quiero mejorar de mi piel? ¿Qué me gustaría cambiar o resolver? Teniendo todo esto en cuenta, vamos a poder hacer compras inteligentes. Habiendo dicho esto, vamos a la farmacia. Antes de pasar a armar ejemplos de rutinas, pequeño disclaimer, como hice en el video anterior. Estos ejemplos fueron armados con opciones de productos disponibles en la farmacia a la que fui. Lamentablemente, no todas las farmacias cuentan con todos los productos, por lo que voy a tratar de hacer lo mejor posible con lo que encuentre. Empecemos por complejizar la rutina para pieles grasas. En el video anterior, les di como ejemplo la siguiente rutina de noche y de día. A la mañana, usábamos como limpiador el gel de limpieza de Dermagloss. Como hidratante teníamos a la Hydro Boost Water Gel de Neutrogena y de protector teníamos al V-Defender de L'Oreal. A la noche, repetíamos el limpiador y el hidratante. A la hora de complejizar esta rutina, como les dije antes, debemos plantearnos un objetivo. ¿Qué queremos mejorar? El objetivo, la verdad, es que es muy personal y va a depender mucho de cada paciente. Pero puedo plantearles algunos objetivos frecuentes en este tipo de pieles, como para mostrarles ejemplos de productos que se adecuden a ellos. Por lo general, los pacientes con pieles grasas quieren mejorar la oleosidad, mejorar el aspecto de los poros, mejorar el aspecto de los filamentos de vacíos, etc. Mejorar todas estas cuestiones podría ser nuestro objetivo. ¿Qué productos podríamos sumar a la rutina básica para lograrlo? Veamos. Una opción de producto que podría hacernos útil es el tónico Acne Proofing de Neutrogena. Como ya les comenté en otros videos, a los tónicos podemos dividirlos en dos grandes grupos. Aquellos que tienen un objetivo más médico, dentro del cual entraría este tónico. Y aquellos que tienen un objetivo no médico y que, como les digo siempre, no son imprescindibles dentro de una rutina. Como por ejemplo, un tónico hidratante. Este tónico combina activos que ayudan a cumplir ese objetivo que nos planteamos. Tiene un ácido increíble para estos casos, el ácido salicílico. Entre otros activos e ingredientes. La utilización de este tipo de tónico puede resecar la piel, por lo que es clave que cumplamos con el paso de la hidratación y el paso de la protección solar que planteamos en nuestra rutina básica. Podemos usarlo tanto de día como de noche. Otra opción de producto complementario es el tónico de ácido salicílico de dadatina. Que nos ayudaría también a cumplir ese objetivo que nos planteamos al principio de una manera similar. ¿Cómo quedaría entonces nuestra rutina complejizada? Bueno, nuestros tres pasos básicos más el tónico. Que lo vamos a aplicar antes del hidratante y después de la limpieza. En caso de que la hidratación se quede corta ahora que sumamos un producto con ácido salicílico, podríamos modificar también el hidratante. Pasemos a la siguiente rutina. A la hora de complejizar una rutina para pieles normales, la verdad es que no tenemos algo que corregir. Por lo que, por lo general, el objetivo se basa en mantener la salud de la piel y prevenir los signos del paso del tiempo o alteraciones que puedan surgir por diferentes cuestiones del día a día. En el video anterior habíamos planteado la siguiente rutina diaria. A la mañana, utilizábamos el limpiador para pieles normales de Dermagloss. Luego hidratábamos con la loción hidratante de Cera B. Y terminábamos con el protector solar, el V-Defender o el protector de Dermagloss. A la noche, repetíamos el limpiador y repetíamos también el hidratante. Existen diferentes activos que podemos utilizar para mantener y para prevenir. Una opción buenísima es el ácido hialurónico. Este es un activo que sintetizamos normalmente en nuestra piel, pero que con el paso de los años va disminuyendo, dado que disminuye su producción. Por lo que es clave comenzar a incorporarlo de manera exógena mediante diferentes productos. Si queremos además ayudar en el proceso de recambio celular para evitar la acumulación de células muertas y contribuir en mantener el aspecto sano de nuestra piel, podemos usar activos suaves que contribuyan en este proceso, como son por ejemplo los alfa y los polihidroxiáceos. Habiendo dicho esto, veamos qué productos podemos sumar a la rutina. Una buena opción de producto con ácido hialurónico es el serum de ácido hialurónico de Dermagloss. Otra opción, el serum Revitalift de L'Oreal. Ambos podrán ser utilizados tanto en la rutina de día como en la de noche, complementando a los tres productos básicos. Como opción de producto con activos renovadores de uso diario, les puedo mencionar por ejemplo a la Bright Boost Water Gel de Neutrogena, que aporta alfa y polihidroxiácidos capaces de mejorar y mantener el aspecto saludable de nuestra piel. Es así que al ser un de ácido hialurónico, lo podemos usar tanto de día como de noche, después de la limpieza, antes del hidratante. A la Bright Boost la podemos aplicar tanto de noche como de día. Sepan que también existe una versión de día de este producto que contiene filtros solares. Pasemos a la rutina para piel seca. A la hora de complejizar la rutina para una piel seca, los objetivos suelen estar relacionados con potenciar la hidratación y disminuir la resequedad. Para esto, diferentes activos y productos podrían sernos útiles. Debemos tener en cuenta que muchas veces estas pieles sufren de cierta sensibilidad, producto de tener alterada su función de barrera, por lo que sumar productos que sean útiles para mejorar esta cuestión es muy importante. Veamos entonces la rutina básica que planteamos en el video anterior. A la mañana empezábamos con el limpiador hidratante de CeraVe, seguíamos con la crema hidratante Dermagloss nutritiva de noche y terminábamos con el protector UV Defender de L'Oreal. A la noche, mismo limpiador y mismo hidratante. En este caso, productos tales como el serum de la línea Optimal Hydration de Cetaphil podría sernos muy útil, porque contiene ácido hialurónico y activos calmantes y reparadores pensados para pieles que necesitan una hidratación profunda. Se puede usar tanto de día como de noche. Otras opciones de productos son los serums con ácido hialurónico, tales como el de Dermagloss y el Revitalift de L'Oreal. Si queremos un extra de hidratación para sumar cuando lo sintamos necesario, tenemos la opción de, por ejemplo, la máscara hidratante de Dadatina y las ampollas con ácido hialurónico de L'Oreal. Es así que la rutina quedaría de día, luego de la limpieza podemos sumar alguno de los serums, al igual que por la noche. Dependiendo de la necesidad de nuestra piel, podremos sumar la máscara hidratante o las ampollas las veces que sean necesarias. A la hora de complejizar una rutina para pieles mixtas, tenemos dos cuestiones que pueden plantearse como objetivo general. Primero, disminuir la oleosidad en la zona T. Segundo, mejorar la hidratación en las zonas deshidratadas. El gran desafío está en lograrlo. Aquellos productos que disminuyen la oleosidad pueden ser agresivos para esas zonas que necesitan que las hidratemos. Por suerte, hay cosas que podemos hacer sin correr grandes riesgos. Veamos entonces la rutina básica que armamos en el video anterior. De día, arrancamos haciendo la limpieza con el limpiador espumoso de cera B. Seguimos con el gel hidratante de Dermagloss y el protector UV Defender. A la noche, repetíamos el limpiador y el hidratante. ¿Qué podría hacernos útil para complejizar esta rutina? En base al objetivo planteado, el serum con niacinamida de Adatina es una muy buena opción para sumar. La niacinamida es un activo que ayuda a controlar la oleosidad, al mismo tiempo que ayuda a reforzar la función de barrera de la piel. Porque estimula la síntesis de ceramidas. Esto hace que la piel pierda menos agua. Además, este serum posee ácido y alurónico y glicerina como para contribuir en la hidratación de las zonas que lo requieren. Es así que podríamos sumarlo en la rutina de día y de noche, después de la limpieza. Pasemos a la rutina para pieles maduras. A la hora de complejizar una rutina para pieles maduras, debemos pensar en aquellas cosas que la piel está dejando de sintetizar o en las funciones que está perdiendo, producto del paso del tiempo. Esto nos va a permitir plantearnos objetivos tales como iluminar la piel, unificar su tono, disminuir el daño producto del estrés oxidativo, potenciar la hidratación, etc. Veamos cómo estaba armada la rutina básica. A la mañana podíamos comenzar lavando la cara con el gel Purified Skin de Neutrogena o el gel Revitalift de L'Oreal. Luego usábamos el serum Revitalift de L'Oreal sumado con la crema hidratante y por último el protector Dermagloss con color. Y a la noche repetíamos el limpiador y sumábamos luego la Bright Boost de Neutrogena. Para cumplir con estos objetivos planteados, una buena opción de producto para complementar es el serum de vitamina C de Garnier. Ayuda a disminuir el estrés oxidativo, ayuda a iluminar la piel y a unificar su tono. Como todo antioxidante directo, lo mejor será utilizarlo de día, antes de exponernos al sol. Otra opción de producto muy útil son las ampollas de melatonina de adatina, un shock antioxidante para usar de noche para disminuir el daño que puede producir el estrés oxidativo producido por las agresiones del día a día. El serum iría entonces por la mañana, luego de la limpieza, y las ampollas por la noche, antes del hidratante. A la hora de complejizar la rutina para pieles acnéicas, tenemos que tener mucho cuidado. Estas pieles suelen estar sometidas al efecto de activos y productos irritantes recetados, por lo que no queremos sumar irritación, ni queremos aumentar las alteraciones en la función de barrera de la piel. Es por eso que, si bien el objetivo de estas pieles suele ser mejorar el acné, digamos que dejaremos que el tratamiento médico se ocupe de eso. Nosotros, con los productos de venta libre, nos vamos a ocupar de complementar al tratamiento médico, mejorando la hidratación de la piel, disminuyendo la irritación, y mejorando la función de barrera. La rutina planteada en el video anterior consistía de, a la mañana, el limpiador espumoso de CeraVe, la Hydro Boost Water Gel y el protector UV Defender. A la noche, mismo limpiador y mismo hidratante. Para complementar el tratamiento médico, vamos a optar por productos reparadores, hidratantes, calmantes. Una opción podría ser un producto con ácido hialurónico y activos que ayuden a reducir la sensibilidad generada por activos irritantes. Una opción es el serum de la línea Optimal Hydration de Cetaphil. Otra opción posible, un serum con niacinamida, como por ejemplo el de Adatina, que ayuda a controlar la oleosidad, mejorar la función de barrera, etc. Ambos se pueden usar tanto de día como de noche, luego de la limpieza. Por último, complejicemos la rutina para pieles con rosácea. Sabemos que las pieles con rosácea son pieles sensibles, que cursan con alteraciones en la función de barrera, y que requieren ayuda para mantener su hidratación y disminuir el eritema y la sensibilidad. Para esto, hay diferentes productos y activos que podrían sernos útiles. Nuestra rutina básica estaba constituida por, a la mañana, la espuma de limpieza suave de Cetaphil, la crema hidratante de noche de Cetaphil y el protector UV Defender. A la noche teníamos el mismo limpiador y el mismo hidratante. Una opción de producto que podemos utilizar para complejizar nuestra rutina básica es la crema anti-rojeces de Dermagloss, que ayuda a combatir el eritema y la pérdida de agua típicos de la rosácea. Esta cuenta también con filtros solares, por lo que la vamos a poder usar solamente de día. Otra opción de producto son los serums con ácido hialurónico, que ayudan a potenciar la función de barrera de la piel y a mantenerla hidratada. Y por último, otra opción de producto que puede servirnos para complementar esta rutina, dado todos los beneficios que ya mencionamos que tiene, es el serum de niacinamida de adatina. Es así que la crema anti-rojeces vamos a poder sumarla a la mañana, luego de la limpieza, y a los serums los vamos a poder usar tanto de mañana como de noche. Espero que este video les haya sido útil. Si quieren ver una tercera parte de esta serie como para seguir complejizando su rutina, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Si quieren un video similar con productos un poco más caros, también háganmelo saber acá abajo. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, que me ayuda mucho. Me pueden encontrar allá como arroba simon.scarano. Y ya los veo en el próximo video.